Ya reforzaron la cerca por donde yo atravesaba No quieren que venga verte, pero no me importa nada Ya les dará más coraje cuando te vienen casada En las esquinas de frente andan dos perros ladrando Pero esos perros no vayan, aunque los salven toreando Deben comprarte unos leones para que te anden cuidando Mientras demuestres quererme, me pasearé por tu barrio Traigo con que defenderme si me arrepiaban por algo No me faltan pantalones para demostrar lo que valgo Perro que ladra no muerde, mal hay el miedo que tengo Lo que les diga borracho, en mi juicio los sostengo Si tienen algo en mi contra, pa' que me reclamen vengo Buenas noches mis amigos, nos da mucho gusto estar con todos ustedes Pásenla bonito, que no cuesta nada, salud para todos Te arranqué de un camino muy triste, te ayudé a manos llenas en todo Como al cielo no pude subirte, de alfombrero me pisas con oro Como a nadie en el mundo te quise, y ahora puedes creerme que te odio Yo te puse las alas que tienes, pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quién eras, no te queda con que les presumas Porque tú no naciste con bienes, ni en la vida has tenido fortuna Como Dios a la dicha y las penas, yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza, y te bajo Si quiero bajarte, quiera Dios que no diga quién eras Porque ahí es donde está tu desastre Más valía que te hubieras perdido, donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño, al igual que algo grande y sagrado Pero solo lo que has conseguido, es que te hable con tanto descaro Como Dios da la dicha y las penas, yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza, y te bajo Si quiero bajarte, quiera Dios que no diga quién eras Porque ahí es donde está tu desastre Y donde está el grito de la gente ranchera ¡Saludos a que sea con agua! ¡Saludos a que sea con agua! ¡Y ahí va tu camara! ¡Esta toda la raza! ¡Hola! ¡Ambra mis amigos de escudo! ¡Aguro! Me gusta cantar al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores A ver una rosa uraña que es amor de mis amores ¡Y me voy pa'l pueblo, primo! ¡Hola! ¡Échete leyenda! En mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistolecito Y con ella doy consejos A través de la montaña Pa' venir a ver las flores No hay cerro que se me impine Ni cuacón que se me apore ¡Vámonos, cielos! ¡Vámonos, cielos! ¡Vámonos, cielos! ¡Vámonos, cielos! Y aunque otro quiera cortarla Yo la debí ser primero Y juro que te arrancarla Aunque tenga un jardinero Yo le he de ver trasplantada En el patio de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver, a ver qué pasa En este mundo traidor Nadie de morir se escapa Muere el tigre, muere el león Muere el cura y muere el papa Hoy murió de carazón Con sus espuelas de plata Miguel Montero El cancio me lembró De quien salaba Fue el 22 de febrero Domingo dio de gran gala Amor regaló aquel cielo Algo malo que se acaban Y al estilo de guerrero La fiesta se celebraba Capitán del Joripo Hermosa, ciudad de Iguala A la gente de los cules, saludos compadre Estado de Michoacán Linda tierra mexicana Presente son los recuerdos Que un domingo en la mañana Agarraron prisionero A Cayetano Quintana Cayetano ya sabía Que lo quería agarrar Los jefes de policía Y el gobierno federal Como era hombre de valor No sabes quién hizo escapar Cuando el gobierno llegó Hacer el aprendimiento Le rodearon bien su casa Tiraron tiros al viento La gente se estremecía Cayetano estaba dentro Llamándole en rendición Con sus armas en las manos Como era hombre de valor Era un gallito jugado En el pueblo de Tuzanga Ya las probas No había dado Sube la radio compadre Seguro que sí Hola Y seguimos compadre Como hacemos Marquesilla bailando A los amigos Que están viendo canciones Vamos a comprasar a todos Para eso venimos Sigue zapateando Sigue zapateando Viva Dios que es lo primero Porque a todos nos igual Viva Dios que es lo primero Porque a todos nos igual Aunque ese es verdadero Pues así es La peguada Aunque ese es verdadero Pues así es La peguada Ay, 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 ay La peguada lucido Ay, 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 ay La peguada lucido Ahondándose entre de ti No creas que yo te olvido Ahondándose entre de ti No creas que yo te olvido Ay, 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 ay Ay, 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 hay La pego era resonante con música y cantadores Tiene muchos comerciantes, hombres muy trabajadores Tiene muchos comerciantes, hombres muy trabajadores Ay, 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 la pego era lucido Ay, 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 la pego era lucido Andando ausente de ti, no creas que yo te olvido Andando ausente de ti, no creas que yo te olvido Ay, 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 ay De las canciones que usted ya conoce Ayúdenos a cantarla De los éxitos El amor ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz Por más que pienso no te puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? Porque de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén El amor de mi vida Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Y son míos tus gestos, tu risa, tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida El amor de mi vida siga siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Para mí sirvan bucalas Y polvo para mi gente Para los traidores mi escuadra Y para leículos verdes Porque aquellos que trabajan Conmigo de todo tienen Señores, soy calentado Y me paseo donde quiera Nací jurado de espanto Me gusta la vida recia Los negocios bien pagados Y todas las cosas buenas Y todas las cosas buenas Conozco Estados Unidos Porque en la llana hay señores Ahí siempre han existido Los grandes consumidores De polvo sin apellido Que van pa' comprar aviones Para pasearme un buen carro Para vivir mis mansiones Pa' mis nervios un cigarro Y el mar pa' mis vacaciones Con un hembra que a mi lado Nuevecita en los amores Pa' gastar ese dinero Pa' trabajar mi aboneta De botas y de sombrero También ando en camioneta Traigo mi escuadra y mi cuerno Para lo que se me ofrezca Policias y funcionarios También trabajan conmigo Con ligerón y unos gramos Que les doy para su vicio Me escotan y me abren paso Están o no en el servicio Y soy calentero cien por ciento Ustedes lo saben Ando en busca De unos ojos Negros Negros Que se fueron Sin que yo Me diera Cuenta Yo quisiera Tener suerte Y encontrarlos Y guardarlos Dentro de mi corazón Ojos negros Que me tienen Embrujado Ojos negros Que mi vida Han destrozado Yo quisiera Tener suerte Y encontrarlos Y guardarlos Y guardarlos Dentro de mi corazón Ojos negros Ojos negros Que me tienen Embrujado Ojos negros Ojos negros Ojos negros Que mi vida Han destrozado Yo quisiera Tener suerte Y encontrarlos Y guardarlos Dentro de mi corazón Ojos negros Ojos negros Ojos negros Ojos negros Tanto que hay Comprado Y seguimos Seguimos con la música De parte de José Galarza Allá para Rosa Vamos a cambiar De música Saludos para Gil Carvajal Y Omar Mata Y para Germán Bustos Y le voy a Bustos Saludos a Tomás Peñalosa Y la raza de Tamacu Con la canción De mis 30 años Vamos a complacer Creo que sí Para todas las chicas hermosas Que están con nosotros Se llama nena Dice Arriba y cumbia Saludos para Eduardo Sánchez Mi nena Yo te amo Mi nena Porque tú eres mi nena Mi primer que amamos Mi nena 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 Pintame el corazón Estoy segura Si te he dicho Mi amor Mi forma es parte De este hombre que soy Te llevo en mi amor De pie a que voy Mi nena Mi nena Yo te quiero Mi nena Yo te adoro Mi nena Mi nena Mi poder Si te he dicho Mi nena Eso Y donde está la soltera Levanta la palabra Nena Mi nena Mi nena Mi rayito de sol Mi nena, mi granito de arena Mi montaña de arena Píntame el corazón Hoy por las dudas he dejado mi amor Y a veces cayó lo que debo gritar Para que llegue hasta tu alma mi voz Estela, yo te quiero mi nena Yo te adoro mi nena Un pedacito de sol Mi nena, yo te quiero mi nena Yo te adoro mi nena Píntame el corazón Un pedacito de sol ¿Eso? ¡Bien! 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 Tenemos el sal, la cumbia y el zapateado Nosotros venimos a complacerlos Y nos da mucho gusto Que piden nuestras canciones La cumbia duque Es el saludazo de joven Saludos para el periódico Echo y el Tierra Caliente Para Lugo, Martino, Verano, Armando Y esposa que nos acompaña Para la gente de Salguero, Gilito ¿De dónde vas? Del Salitre Allá para toda la gente que nos acompaña De los dudes para los amigos que vienen De Cuxamala Toda la gente aquí de Cuxamala Desde luego ¡Copa aquí! Ella, llamada la cumbia Chula llegó a colombiana El cuaco era el zapateado Iba de allá de Tijuana A jugar una carrera En Colombia lo restaba En aquella gran carrera En testigos se jugaban Dos carteles oportunas A las bestias apostaban El zapateado y la cumbia En Medellín se enfrentaban Van cinco grandes de verdes Dijo un jefe colombiano Van esos y otros siete Le contestó el mexicano Aquí también hay billetes Pa' apostarle a mi caballo Y más en tierra caliente Compadre Vamos Las ceibas de Trujillo A la gente de Chicago Y para los verdes A doméstico A la gente de Rodríguez 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 El mexicano les dijo A mi tierra irán a verme Allá juega mi caballo Treinta millones de verdes Con ellos también mi vida Se las apuesto si quieres Vino la cumbia a Tijuana Pero ahora sí al salir al cobre Y de los doce ganados, hoy perdió más de lo doble Y a su famoso cartón, por poco lo deja pobre Abandonado soy, por la mujer que adoro Abandonado estoy, y por eso sufro y lloro Yo no sabía llorar, pero hoy perdió un tesoro Esa ingrata, se fue y me abandonó Lloró mi madre, al verme que sufría Lloró mi padre, al verme en mi tristeza Abandonado estoy, no más por mi pobreza Esa ingrata, se fue y me abandonó Yo no quería que se fuera, pero mi orgullo me impidió detenerla Y ahora, ahora ya no sé qué hacer sin ella La quiero Lloró mi madre, al verme que sufría Lloró mi padre, al verme en mi tristeza Abandonado estoy, no más por mi pobreza Ay qué suerte, tan negra me tocó Horao mi padre, al verme que sufría Lloró mi madre, al verme que sufría De la tierra caliente Para toda la gente que está bailando y zapateando Dice ¡Oye! ¡Oye! Yo soy un poco de la vida Yo te traigo entre mis libros En clase de anatomía Tu cuerpo yo me imagino Que a la hora de geografía No te moriré más de mí Me emocionaste el infirio Cuando yo me estoy bañando Parece que estás conmigo Que me estás enjabonando Yo con más de un tocadillo Me la paso suspirando ¡Vale, compadre! El trato que tú me diste A donde quiera lo llevo yo Y a las noches cuando me acuesto Lo pongo encima de mi bolón Y allá por la madrugada Lo confundo con mi hermana Le doy en las ocho panchadas Que esta brinca más siente bonito Que el retratito Se eche brinquitos Llenos de amor Y así le sacaste a morirlo Mi gente de Tierra Caliente Los maestros en la escuela Ahora ya me advirtieron Estudiando mis materias Para el año venidero Porque ni con una feria Me voy a salvar de un cero La trama de mis pasiones Es el arco de cupido Que atravesa corazones De jóvenes y de niños Soñar con tus amores Ante Dios yo te bendigo El retrato que tú me diste A donde quiera lo llevo yo Y en las noches cuando me acuesto Lo pongo encima de mi bolón Y allá por la madrugada Lo confundo con mi hermana Le doy en las ocho panchadas Que hasta mi cama Siente bonito Que el retratito Se eche brinquitos Llenos de amor Quiero agradecerles esta noche Todo el apoyo que me han brindado Desde hace muchísimos años Unos a lo mejor ni se acuerdan Que yo cantaba estas canciones Voy a cantar una de las canciones Que grabé hace muchos años Con mucho gusto Me la solicitaron Dice tú eres el bueno Tú eres el que las cantabas Ahí la va Para servirle Y andaba enamorado En esos tiempos Dice Y donde está el brito De la gente ranchera Que se escuche fuerte ¿Se acuerda? Y ahora con barraguita Puro Riva Panaje Anillo de bodas Que puse en tu mano Anillo que es símbolo de nuestro amor Que uno para siempre Y por toda la vida A nuestras dos almas A nuestras dos almas Delante de Dios Hoy vive sufriendo Nomás por mi culpa Perdona lo injusto que fui sin querer Creyendo que solo y con mucho cariño Podría darte todo Podría darte todo Maldita mi fe Y con mucho cariño de nuestro amor Anillo de compromiso Anillo de compromiso Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miserias Te he dado un dolor Y aunque yo te quiera Que vale el cariño Si no pude hacerte feliz Con mi amor Si algún día recuerdas Al pobre que sufre Que lucha y se alvastra Por querer vivir Jamás lo maldigas Que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse Por llegar a ti Anillo de compromiso La vena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Servido mis amigos Orale, gracias Seguimos con más temas Por ahí quedó una canción Que estaban por ahí Para la fresa Y el compa Todo Uniste Ser la reina De mi trono Pero fallaste en todo Desde el primer intento Por eso Que tocamos la novia Que tocamos la novia de todos Con mucho gusto Allá para los amigos De esquipula Y queremos verlos zapateando Por allá atrás Echen luise Y que viva la tierra caliente Y que viva la tierra caliente Y que viva la tierra caliente Soy de guerreros señores Y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente Aunque les parezca mal Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva la tierra caliente Coyuca de Catalan Coyuca de Catalan Coyuca de Catalan ¡Hola, paisanos! ¡Ahí va el Trujillo! ¡Vámonos! ¡Con mi pistola y machete voy caminando hasta llegar! ¡Ya llegará Chimaxinjo, que es la mera capital! ¡Con mi pistola y machete voy caminando hasta llegar! ¡Ya llegará Chimaxinjo, que es la mera capital! ¡Suscríbete! 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 ¡Que viva tierra caliente, Coyuca de Cátara! ¡Suscríbete! 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 Creo que me tiene hierbado Yo siempre burlé cariño Y ahora lo estoy pagando Con esa mujer ingrata Y casi me está matando Y donde se grito de los borrachos Hay que decir salud, compadre Lástima que yo tome puro mezcal ¡Chúpele, primo! ¡Salud! Mujeres, muchas mujeres Mis labios habían besado Pero esta que estoy sintiendo De veras me trae clavado Todas las noches la sueño Creo que me tiene hierbado Yo siempre burlé cariño Y ahora lo estoy pagando Con esa mujer ingrata Que casi me está matando ¡Cállate! ¡Hola! ¡A luego! ¡Salud para ustedes! ¡Salud, compadre! ¡Salud! Dice un camarada Que llegamos y que le toquemos Una canción de las nuevecitas Que por ahí está En unos días estará a la venta Para todos ustedes Se llama ¿Hasta cuándo, chaparrita? Esperemos les guste De lo más nuevo ¡Va! ¡Solo nuevecitos! ¡Vamos para esperanza! ¡Se los encargamos De lo más nuevecitos! ¡Visos! ¡Lévate, los míos! ¡Vamos! Pues hasta cuándo, chaparrita? Lo que te dije Tus pasiones no se ven Pueden borrar ¿Cómo le haremos Pa' poder Nos arreglar Tú tienes la culpa Porque no te das lugar Tú tienes la culpa Porque no te das lugar Tú tienes la culpa Porque no te das lugar Que ni a los bailes Te quieren dejar salir No seas tonta No te acuestes A dormir Me dales el sueño A ver si puedes salir Me dales el sueño A ver si puedes salir Yo sé muy bien que los de tu casa Te mortifican Te mortifican Que no te das lugar Que no te das lugar Dejar salir No seas tonta No seas tonta No te acuestes No te acuestes No te acuestes Te agradeces Muchas gracias No te acuestes 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 Acá el amor A la raza de Carolina Nueva A la raza de Carolina Nueva Dice Acá el amor Con mucho gusto Hoy tengo ganas de ti Para la fuerza A todos los amigos Por aquí de Zacapuato A todos los amigos Le damos un saludo Y continuamos Era casada Estamos pidiendo Vamos a comenzar Aquel amor Que marchitó Mi vida Aquel amor Que fue Mi bendición ¿Dónde andará La prenda más querida? ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? Que era la Virgen Que el recuerdo de sus besos Con pasión Perdida Quiere ser la sangre Ni siquiera un pedacito De su corazón ¿Dónde andará La prenda más querida? La prenda más querida Y era la Virgen Y era la Virgen Que el recuerdo de sus besos Con pasión Ven, que el recuerdo de su corazón ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? La prenda más querida ¿Dónde andará? Aquel, aquel amor Para quien más compara, para quien más mata, un saludo que tenga Para quien que rebaja el Omar Mata y que más bustos, ni bueno bustos Tadúan a Tomás Mirañol, Peñalosa y a la raza de Tamácuaro con la canción de mis 30 años Ahí está el saludazo, dice ¡Eche leyenda! ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has vencido No te puedo creer, no eres como ayer Y qué mal aspecto da un trono caído Fuiste mi querer Yo no quiero ser ni tu amor, ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te lloraba, cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró Tu olvido ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Desgraciadamente no tengo que darte Te quieres de mí, quieres mi perdón Pero ya no encuentro ni qué perdonarte Tu olvido Fuiste mi querer Yo no quiero ser ni tu amor, ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te lloraba, cuando te imploraba Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Con ser otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró Tu olvido A la gente de la moneda Saludos Y seguimos con la cumbia ¿Qué pasó el mío? Muévelo, muévelo A todas las chicas guapas Para que muevan el bote Uy Me va a poner enamorado Y seguimos dice A ritmo de cumbia A ver en la chiquitita Trilla de hielo Eso Esa chica no estoy enamorado Pero única Le he hablado por temor Tengo miedo Querer Le hechazo O querida Que ya tiene otro amor Nos ha dado cuenta Que le gusta Nos ha dado cuenta Que le amo Que cuando pasa Le estoy mirando Que estando despierto Le estoy soñando Que de mi vida Ya se ha dueñado Y que mi pensamiento Se ya siempre ha estado Que le gusta Y que mi vida Yo estoy enamorado Pero nunca Le he hablado por temor Tengo miedo Que le rechaza O que diga Que tiene otro amor Si no me siento que de Dios no se ha dado cuenta que la amo Que cuando pasa le estoy mirando, que estando despierto estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado y que mi pensamiento se ya siempre ha estado No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que la amo Que cuando pasa le estoy mirando, que estando despierto estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado y que mi pensamiento se ya siempre ha estado Que de mi vida ya se ha dado cuenta que la amo Los amigos de Tlalchapa los mandamos a saludar también El barrio de Alemania Vamos a tocar la de Borracho y Sin Cantina y con mucho gusto ahorita acá estamos siendo norteños Gracias hermano Están viendo la canción del Correo del Calentano compadre Vamos a ver si podemos complacer, creo que si ¿Qué pasó mi amigo? El Rey de Oros Ahí le va, vamos a complacerlos ¡Fuera! ¡Ay! Aquí parado en la puerta De esta maldita cantina Se me revela la ingrata Que fue la cruz de mi vida La que también por sus besos Yo me perdía Yo me perdía Se ha hundido Se ha hundido Dolido del corazón Viviendo de una limosna Durmiendo en cualquier rincón Perdido por un cariño No más No más Tomando licor Soy borracho y sin cantina Sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero No me corras Te lo invito Por favor Déjame solo en tu puerta No tengas mal corazón Déjame solo en toda La que será La que será mi panteón Y el grito de los borrachos Y el grito de los borrachos Son del grito de los borrachos Y la que será mi panteón Es algo bendita Y ahora compa rajita Pro Rivas Palacio Soy borracho Y sin cantina Sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero No me corras por favor Déjame solo en tu puerta No tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta La que será mi panteón Amorcito norteño Los veo como muy tristes, no sé Amorcito norteño Aquí está tu dueño que te viene a cantar A la raza de placeritos el saludo Entre dos acordeones para dos corazones Que se saben amar Cuando alguna mujer Se nos mete el alma Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito norteño Si te robó tu sueño al venirte a cantar Yo también me desmelo porque sé que te quiero Sin poderte olvidar Saludita pues compadre Si le tomo no creo Que radican en Florida Especial allá para Murphy Si me miran borracho Si me miran borracho Si me miran tomando Por tu amor ha de ser Porque tú no comprendes Cuando llora los hombres Por alguna mujer Cuando alguna mujer Se nos mete el alma Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito norteño Amorcito norteño Si te robó tu sueño Al venirte a cantar Yo también me desmelo Porque sé que te quiero hoy Sin poderte olvidar Y arriba lo tú le tomas ¡Seguro! ¡Ay!